El telescopio espacial James Weed, muy esperado el año pasado, pero ahora que el telescopio más potente y más caro de la historia está funcionando, se dice, se cuenta que la NASA ya trabaja en el desarrollo de su próximo telescopio espacial y que ya tiene nombre, el Roman, llamado así por Nancy Grace Roman, una de las científicas que trabajó en la creación del Hubble. Este próximo instrumento sería lanzado en cinco años, es decir, en algún momento de 2027. De acuerdo con un informe publicado en el sitio web de Urban Techno, este nuevo telescopio podría dejar obsoleto al web al ofrecer una tecnología todavía más adaptada a las innovaciones presentes en la actualidad. Este telescopio tendrá como principal objetivo la detección de nuevos exoplanetas. Tendrá instalado un espejo primario de 2.4 metros de diámetro, una tecnología ya presente en el Hubble. Sin embargo, su nivel de eficiencia será superior, ya que contará con un campo de visión 100 veces mayor. Las principales claves de su potencial lanzamiento son el instrumento de campo amplio y el instrumento cronógrafo. El primero de ellos permitirá atrapar más luz, lo que brindará más información a los investigadores. El segundo estará centrado en su capacidad para esconder todo tipo de detalles que tengan la luminosidad superior a la deseable. De esta manera será posible la detección de conjuntos voluminosos de Tierra que quedarán quemados por las imágenes convencionales. Además, con el telescopio Roman aplicarán la técnica del microlente, que aprovecha la forma en que la gravedad hace que el espacio-tiempo se doble. Por ejemplo, si una estrella pasa por delante de otra, la gravedad de estrella que está adelante deformará la luz de la que está atrás. Y de esta manera, si la estrella de primer plano tiene planetas a su alrededor, podrán ser detectados de forma más sencilla. Tendremos que esperar 5 años, mis cuervitos, para el lanzamiento del nuevo telescopio de la NASA, que nos ofrecerá mejores imágenes en el espacio. Esto fue el Búnker del Cuervo.